El Consejo de Estado determinó excluir del ordenamiento jurídico la norma que autorizaba a las EPSS desafiliar a los usuarios del sistema cuando incurrían en mora por más de tres meses en el pago de la cuota. El alto tribunal consideró que el Ejecutivo se excedió en sus funciones al haber aprobado esta norma y advirtió que vulneraba el derecho a la salud y a la vida digna de los colombianos. A su vez, el Consejo de Estado advirtió al Congreso que con esta normativa se incurrió en la violación de los derechos constitucionales, promoviendo prácticas ilegales que aprovecharon las EPSS para desafiliar a los usuarios en mora. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que Colombia es un país distinto tras la caída de alias Alfonso Cano y el mono Jojoy, por lo que según el mandatario ahora se deben concentrar las acciones en mejorar la seguridad ciudadana tras un preocupante incremento de los delitos urbanos. El presidente Santos hizo un llamado a los nuevos alcaldes y gobernadores del país para que la seguridad sea una prioridad en sus presupuestos y programas de gobierno. El mandatario reiteró que el objetivo del Gobierno Nacional es que todos los ciudadanos en el campo y en los centros urbanos se sientan tranquilos y seguros en su vida diaria.